Nació el 4 de marzo de 1962 en Madrid, pero se crió en Santander, Cantabria, creciendo en el barrio de la Albericia. Estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Empezó trabajando en Radio Minuto Fórmula de la Cadena SER, como locutora y técnico de control. Su primera aparición ante las cámaras de televisión fue en el programa musical Aplauso. En 1979, como concursante en la sección La Juventud Baila, presentada por José Luis Fradejas quedando en tercera posición detrás de la cántabra Edel Bezanilla y de la madrileña Rosa María Velasco, que ganó un premio de 25.000 pesetas. Profesionalmente debutaría acompañando a Javier Basilio en el concurso El Bote de Don Basilio, que se emitía en el programa de Jesús Hermida por la mañana, 1987 a 88. Posteriormente pasó a presentar un programa infantil llamado Cajón Desastre, 1988 a 1991. Presentó el concurso de 1, 2, 3, junto a Jordi Estadella, 1991 a 1993. Se encargaba de contabilizar las respuestas acertadas, dirigir la fase de eliminatoria y participar en números musicales en la subasta. Por su experiencia con los niños, en los programas infantiles intercambia sus funciones con Jordi Estadella. En 1990 lanzó un disco con 11 canciones llamado Chicos del sello CBS. En cine, Pedro Almodóvar la seleccionó para interpretar un pequeño papel de locutora para sordos en la película Tacones lejanos, 1991. Su consagración como actriz le llegaría con el personaje de Clara en la Oscarizada Belle Epoque, 1991. De Fernando Trueba, también participó en la serie La Casa de los Dios, 1996 a 1999. De Antena 3, junto a Arturo Fernández, sustituyó a Paz Padilla en el papel protagonista de la serie, a la, Dina, 2001 a 2002. Y entre 2004 y 2006 interpretó el papel de Claudia Valladares en Mis Adorables Vecinos. También en 2006 participó en el concurso, Mira quién baila. En 2009, José Luis Moreno le dio el papel protagonista en la serie, a ver si llegó, que sólo se emitieron cinco capítulos dada su escasa audiencia. En cuanto a su paso por el teatro, intervino en el Festival de Teatro Clásico de Mérida en 2007 con Lissistrata. Protagonizó el montaje de 101 Dálmatas en el papel de Cruella Deville. En 2009 interpretó a Adulterios junto a María Barranco. Y en 2011 participó, con María Luisa Merlo y Jorge Roelas. La obra de teatro 100 metros cuadrados, de Juan Carlos Rubio. Es la guionista del espectáculo Madame Noir, de Mónica Naranjo. En 2011, en la cuarta y última semana del mes de enero de 2003 fue portada de interview.